Escúchame, escúchame Si le echo de mí está mi corazón Dime por qué, dime por qué Está daño temblar mi corazón Piensa en usted sueño Piensa no por qué No me quedé en sueño Espérame, espérame Nada que es muy tarde Encontré de mí Escúchame, escúchame Al orden tiene nada Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Corazón cabao Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.